Vamos a escoger un color para el fondo de Evan Peters, o Jeffrey, como le quieres decir. Es en el personaje, no es el verdadero. Escogeré unos verdes, verde sin abrio, claro y oscuro, y también un negro para el fondo. En una parte solamente. ¿Y qué crees? Que se me olvidó grabarte la otra parte. Así que no lo vas a poder ver. Terminado. Pero le pondremos verde sin abrio también. Negro. Y eso fue todo.